¡Suscríbete al canal! Y bueno, YouTube nos ha dado el visto bueno, así que por aquí está chicos, como ven el botón unirme, ya estaría por aquí para que puedan pillar los paquetes que ustedes quieran, para que se hagan miembros, para que se hagan patrocinadores. Y chicos, hablando de patrocinadores o de miembros, en este caso, chicos, tenemos a nuestro primer miembro del canal, nuestro compañero Danilo Hernández, así que un saludo muy muy grande compañero y muchísimas gracias por el apoyo, que no solo por el ser miembro del canal, sino por el apoyo que llevas dando al canal durante muchísimo, muchísimo tiempo. Así que chicos, Danilo Hernández, nuestro primer miembro, va a ser historia el compañero en mi canal, como no, así que como digo, Danilo, muchísimas gracias por el apoyo, compa, claro que sí. Chicos, vamos a jugar este masito que tenemos por aquí, tenemos esqueleto gigante con el caballero dorado, tenemos bruja madre, espejo, puercos reales, bola de nieve, tenemos en este caso los zapis, tenemos el pescador, como digo, un mazo que puede llegar a defender prácticamente todo, porque con el pescador te puedes llevar gigantes eléctricos, golem, te puedes llevar cualquier cosa, tienes, si te matan con bola a los zapis o a la bruja, tienes el espejo para sacarlas a nivel 16, esos puerquitos reales que a nivel 16 también hacen un daño terrible, tienes el esqueleto gigante, tienes el caballero dorado para que cicles una carta antes, ya saben que en el caso de los campeones, pues cicles una carta antes, la carta que tú quieras, o sea, es un mazo increíblemente bueno, pueden cambiar si quieren unas flechas, las flechas van bien en el meta, pueden ponerlo por la bola de nieve, aunque yo no lo recomiendo mucho, ahora si vamos a jugarnos algunas partidas con el mazo, vamos con la primera, vale chicos, primera partida, vamos a jugar contra Dark War, a ver que nos lleva nuestro compañero de Union Royale, y vamos a jugar con el masito, que la verdad que tengo unas ganas de darle caña tremenda, vamos a ver que nos lleva nuestro compañero Dark War, de momento cosas feas y cosas malas con ese ejército de esqueleto por ahí, vale, y parece algún tipo de cementerio, algún tipo de carta de este estilo, así que como no nos vamos a guardar, en este caso, la Bruja Madre, vale, pone bien jugado, bien jugado compañero, vale, y vamos a ver que nos lleva realmente nuestro compa, vale, comentarle que no tenemos realmente muchas cartas chicos, para defender, en este caso, el combo del compa, así que vamos a jugar con mucha calma, vale, en este caso va para llevar el mazo de excavadora, mazo complicado, mazo muy muy complicado, pero que como no, vamos a sacar adelante esta partida, claro que si chicos, vale, voy a traer los puerquitos aquí, más que nada, para ir matando a esa torre infierno, vale, y tiene bastante, vale, tiene flechas, con duende lanzadardos, tiene bastantes cositas, ok, voy a traer esto por aquí chicos, vamos a traer también un pescador en la parte de aquí, para matar al duende, que no nos haga tanto daño, vale, y de momento ya empezamos ahí, bastante, la cosa bastante buena, tiene bola, vale, tiene bola de fuego también, aunque seguramente no la va a usar ahora, creo yo, que no la va a usar ahora, vale, porque creo que le viene incluso mejor al compañero, en este caso, vale, y tendremos que hacer una táctica nueva, vamos a tener que hacer una táctica nueva, porque la idea chicos aquí, como no, va a ser defender con el caballero dorado, y en el caso que el compañero saque, en este caso, que lo va a hacer, la habilidad del rey esqueleto, pues lo que vamos a hacer aquí chicos, es tirarle una bolita de nieve al compa, para que esa brujita sobreviva, y aquí, llegar a atacar, en este caso, con el caballero dorado, esa sería mi idea, aunque bueno, poco a poco, pues, tenemos que ir haciendo daño en torre, va a ser una partida, como digo, bastante complicada gente, bastante, bastante complicada, así que, tranquilidad y paciencia, vale, en el caballero, que sí que va a impactar algunos golpes en torre, pone bien jugado el compañero, así que compañero, bien jugado, está pesado el compa, está pesadito el compa, eh, loco, como llega uno de los rompemuros, con tres sapis y un pescador, esto es increíble, tío, esto es increíble, como llega ahí el, el, los, en este caso, los rompemuros, no me lo puedo creer, no me puedo creer que me hayan pegado esa robada, vale, aquí voy a traer otra bruja madre al 13 chicos, más que nada para matar, en este caso, al, al bichillo, vale, y aquí voy a traer un esqueleto gente, a ver, me está reventando, vale, 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 menos mal, eh, menos mal, porque me están reventando a la, a la brujilla, ok, ahí se muere el compañero, vamos a tirar por aquí, en este caso, la habilidad del, del caballero dorado, para que vaya matando todo eso, bolita de nieve por aquí, para matar rápidamente todo eso gente, y ahora es nuestro momento de tirar los puerquitos por aquí, tenemos que reventar, a como dé lugar a todo eso, esos, esas puerquitos que salen por ahí chicos, en este caso, va a estar directo por aquí, vamos a tirar aquí la habilidad del caballero, para que haga un poquito de daño en torre, y bueno, no está tan mal, la verdad, que no nos ha salido tan, tan mal, así que, contento con ello, ¿no? vale, este caso del rompemuros, si que pega otra vez, ¿no? ah, no, mira, no, no ha pegado, menos mal, hemos hecho daño en las dos torres, no me he fijado lo que, el daño que ha hecho por la, por el lado izquierdo, sinceramente, no me he fijado para nada, vamos a, a mutearlo, porque hombre, una cosa es por las risas, pero el compañero está todo el rato, eh, bien jugado, bien jugado, bien jugado, pues compañero, no hace gracia, ¿no? vamos a tirar esto por aquí chicos, en este caso el pescador, que va a agarrar ahí al compañero, vale, eh, esos bichillos, nos lo vamos a, a comer por ese lado gente, aquí vamos a tirar en este caso otra bruja madre, vale, perfecto, nos va a salir esta brujita madre por aquí, y yo chicos, ya nos vamos a tirar por aquí, en este caso, el caballero dorado con el, eh, los, eh, bolitas de nieve para hacerle daño en torre, y poder ir reventando al compañero, mucho cuidado ahora, porque se viene el daño de la vida, así que tenemos que tener ahora mucho, mucho ojito chicos, vale, brujita madre que se viene por ahí, pescador que tiene que venir por aquí para defender lo que viene siendo la parte trasera de nuestra torre, vale, el pescador, que lo vamos a tirar ahora otra vez por aquí delante chicos, para coger en este caso al, al, eh, bueno, se ha dejado las flechas, eh, cosas súper importantes, las flechas que se las ha dejado por ahí, así que vamos a tirar por aquí rápidamente la bolita de nieve gente, y compañero, compañera, vamos a ganarte la partida, partida dificilísima, y claro, como yo sabía que se había gastado las flechas, directamente tiramos puercos al puente, porque no le va a quedar prácticamente nada para bajar a esos puerquitos, buena partida, partida complicadísima, tenía un, un counter yo creo que bastante fuerte con esa torre, la torre infierno no es tanto sino para distraer a los, a los puerquitos, pero la verdad que ha sido una partida complicada y como no, Danilo te la dedico, eh, a ti compañero por ser el primer miembro del canal, así que Danilo un saludito y dedica esta partida para ti chicos, eh, compañero, vamos a darle caña a la segunda partida, vamos con ella. Vale gente, segunda partida, vamos a jugar contra Jarek, compañero por aquí que, eh, se viene, eh, en una victoria bastante importante del desafío, estamos jugando en desafío en este caso, no sé si jugaré alguna partida luego en ladder, vale, así que ya veremos, eh, vale, y de momento ya esqueletos de uno, puede ser ballesta, puede ser montapuercos, puede ser muchísimas cosas con esqueletos de uno, puede ser incluso otra excavadora más, que está bastante fuerte en el meta, pero en este caso, como no, gente, tiene que ser el gigante eléctrico Ibai, que ya se viene por ahí, uff, muy largo, eh, jejeje, vale, a ver, este mazo no va mal, si tiras las cartas correctas en el momento exacto, no va mal contra ese mazo, ¿por qué? porque tenemos en este caso, eh, muchas cartas que pueden llegar a ser de counter, como puede ser, eh, nuestro espejito con los zapis y algunas cositas más, pero como digo, eh, puede ser un momento complicado también para, vale, ha gastado el tornado, así que ¿qué vamos a hacer aquí chicos? Eh, vamos a tirar esto por aquí, eh, vamos a tirar en este caso, eh, los puerquitos, vale, esto por aquí, y voy a tirar una bolita de nieve también, para que, a ver si, de casualidad, esos puerquitos pueden llegar a hacer bastante daño por ahí, gente, y sobre todo el caballero doradito, si se muere, vale, no se va a morir, pero puede que ahora sí, que no nos haga el dash, vale, perfecto, buen daño, eh, buen daño, eso sí, cuidado ahora, porque hemos gastado también bastante elixir, el bombardero, ahí está, hemos gastado bastante elixir, y bueno, que si lo hemos gastado, wow, la hemos liado aquí, eh, vale, que voy a intentar llevarme esto para la torre central, espero que no me haga el tornado, me lo va a hacer el tornado predil, lo estoy viendo venir, vale, vale, no lo hace, eh, no lo hace, lo hace tarde, así que nos vamos a activar torre por ahí, vale, perfecto, gente, nos ha salido bien, menos mal, porque tenía ahí el momento complicado, eh, tenía el momento complicadito, chicos, vale, como se ha gastado otra vez el tornado, vamos con los puercos nuevamente, con nuestro esqueleto hacia la torre, y creo que se va a rendir, eh, creo que se va a rendir, efectivamente, se va a rendir, porque está viendo, compañero, que lo va a tener complicado, este mazo va muy bien contra ese tipo de mazos de gigante eléctrico, chicos, es un mazo que, como digo, con el espejo sacas, eh, los zapis o la bruja madre, al nivel 16 si es el ladro, o al nivel 13 si es en desafío, puedes duplicarlo, por decirlo así, así que, como digo, es un mazo a tener en cuenta, gente, yo se los dejo por aquí, les dejo esta pincelada que, por cierto, creo que lo saqué, lo filtré un poco en el directo que hicimos, y muchos me estaban preguntando que si el mazo funcionaba y tal, pues ya ven que funciona, es un mazo muy, muy potente, así que la verdad que, como digo, se los recomiendo muchísimo, gente, vamos a jugar otra partida. Vale, chicos, y aquí estamos con otra partida, vamos a jugar contra Usta, a ver qué nos lleva nuestro compañero, vamos a darle caña, a ver qué nos lleva nuestro compa, y como ven, chicos, es que el mazo entre el pescador, y que te puedes llevar a los gigantes eléctricos, en este caso, puedes hacer muchísimas cosas, gente, súper, súper buen mazo, para mí, como digo, uno de los mejores compuerquitos en estos momentos, la verdad, se los recomiendo, como digo, muchísimo, vamos a ver si nos podemos llegar a activar, en este caso, la torre del rey con el lanzarroca, gente, a ver si me lo permite el compañero, porque la verdad que me vendría muy bien, vale, aquí lo que vamos a hacer es tirar esto rápidamente, vale, y a ver si, como digo, nos llegamos a activar torre, que creo que sí, vale, sí nos vamos a activar torre, perfecto, bueno, ya por lo menos tenemos la torre activada, lleva torre infernal de nuevo, lleva torre infernal, wow, y nos lleva un counter bastante potente, vamos a ver qué podemos hacer, gente, porque como digo, lleva torre infernal de nuevo, difícil, eh, difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a sacar por aquí los zapis al 13, y el compañero que lleva torre infernal, porque ese mazo, ahí están le pillos, lleva torre infernal, vaya counter que nos lleva el compa en este caso, eh, vale, vamos con calma, gente, vamos a traer por aquí en este caso, ya que ha gastado la bolita, gente, voy a traer por aquí, en este caso, esto con los puerquitos, vale, hostia, lleva horda, gente, no me acordaba yo de la horda, voy a intentar aquí matar a la horda con nuestro zapis, vale, y mira, 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 no nos ha salido tan mal, eso sí, ahora no tenemos nada para este aval, realmente no tenemos nada para lo que viene siendo el barril, gente, el barril es verdad que no tenemos prácticamente nada, voy a copiar esto por aquí, pero claro, es que como ven, no tenemos nada para el barril, y eso claro, es un problema bastante serio, es un problema bastante serio, ya que como digo, no tenemos nada, no tenemos ni tronco, ni nada por el estilo para el barril, esto va a ser la locura increíble esta partida, vale, en este caso el pescador, que mira, lo va a defender de esa manera, ah, mira, el pescador se lleva al pillo, así que de momento no hay ni que defenderlo, eso sí, sí que hay que defenderlo, porque si no nos va a reventar, vamos a traer por aquí una brujita en este lado, vale, y por lo menos que la pilla, pues no nos haga tanto daño, porque créanme que una pilla a ese nivel hace muchísimo daño, vale, voy a intentar presionarle, gente, con este caso unos puerquitos aquí, y mira, si se deja esa bola, a mí me va a venir muy muy bien, porque ya no la va a tener para la siguiente, voy a traer por aquí el caballero dorado, si nos hace el barril de duendes, pues podemos llegar a defenderlo, y mira, si gasta eso chicos, yo creo que le vamos a hacer aquí unos otros puercos al puente, vale, vamos a traer por aquí unos puerquitos al puente de nuevo, vale, para aquí no lo comemos mal, y aquí voy a intentar hacer aquí el caballero dorado, vale, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, eso sí, ya se ha dejado sus defensas, así que no nos viene nada mal eso, la verdad, pero como digo, muchísimo cuidado, porque aquí lo ha hecho súper súper bien el compañero, y tenemos que defender ahora con todo, vale, vamos a aquí a tirar nuestra, vale, no, no, voy a traer otro esqueleto al 13 chicos, ya que el pescador está vivo, va a ir pillando a las tropas, y eso realmente nos puede llegar a venir súper bien, vale, vamos a traer esto por aquí, tiraremos nuestros puerquitos realitos por aquí chicos, para ver si podemos llegar a la torre, que esa sería nuestra idea principal, a ver si podemos, mira, la bola que la falla, así que nada mal compañero, vamos a hacerle dañito ahí con los bichillos, el esqueleto que puede llegar incluso a la torre, si no va a llegar el caballero dorado, y vamos a ganar la partida número 12, así que vamos a ganar el desafío, desafío que te lo dedico de nuevo a ti, nuestro primer miembro, Danilo Hernández, desafío que la verdad que lo hemos jugado muy bien, eso sí, no teníamos nada, estaba un poco preocupado, si me ven mi cara de preocupación, jugó porque no teníamos nada para el barril de duendes, vale, y si nos lo tanquea con algo, con algún lanzarrocas, algún pillo, alguna cosita, se nos hubiera complicado mucho, que tuvimos en plan suerte en esta partida, gente, que no tenía torre infierno, tenía horno, vale, y el horno para los puercos está bien, porque le hace daño, pero no es lo mismo que la torre infierno, ya que no le va a distraer tanto, para mí el horno es verdad que es bastante counter, pero el horno sinceramente me da menos miedo por la torre infierno, por la torre infierno no me deja pasar con los esqueletos gigantes, con nada, vale, por lo tanto, mejor tener ese horno que la torre infierno, chicos, desafío clásico conseguido, claro que sí, Danilo, un saludito grande, y vamos a abrir el cofre por aquí, amigos míos, vamos a conseguir 2.000 moneditas, conseguimos 2 comodines especiales, 4 espíritus de hielo, 8 arietes de batalla, 1 de guardias, y 85 duendes, y como estamos en la cuenta pequeña, gente, pues esto nos va a venir muy, muy bien, porque como digo, estamos en la cuenta pequeñita, y todas estas moneditas y estas cositas nos vienen realmente bien. Chicos, pues por aquí tenemos este mazo, les dejo este mazo de esqueletos gigantes con pescadores, puercos reales, caballero dorado, espejo, bruja, sapi y bola de nieve, ya ven que pueden cambiar algún tipo de hechizo, la bola de nieve por una flecha, por ejemplo, para defender a esos barriles de duendes, o ejércitos de esqueletos, una horda, pueden cambiarlo, ¿vale? Pero yo sinceramente, la bolita de nieve, la verdad que a mí, me funciona en lo personal, me funciona muy, muy bien, y con el espejo también pueden volver a tirarla a nivel 13, o en el caso de la del nivel 16, por lo tanto, tienen muchísimas herramientas para poder parar todos los combos que se vengan por ahí, gente. Ahora sí, chicos, les dejo este mazo, como digo, por aquí, así que, gente, sinceramente, me parece un mazo increíble, espero que lo prueben, la verdad que tenían muchas ganas de traerlo al canal, hemos ganado este desafío, que la verdad que también se agradece, claro que sí, uno más para nuestra cuenta, y, gente, venimos mañana con muchísimo más, mañana venimos con, en este caso, el desafío, gente, de Super Mini P.E.K.K.A., va a ser el desafío gratuito, nada más, creo, en principio, saldrá el desafío gratuito del Super Mini P.E.K.K.A., que nos va a dar 40 fichas de los estandartes, y luego, al día siguiente, o a los dos días, no sé cuándo es exactamente, vendremos con el desafío de pago, en este caso, del Super Mini P.E.K.A., así que estará todo aquí en el canal, no se lo pierdan, que la verdad que se viene contenido bastante, bastante buenardo. Ahora sí, chicos, les dejo el mazo, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse, que me apoyan un montón, y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande, y ya saben, compañeros Danilo, muchísimas gracias por el apoyo, te lo agradezco mucho. Un saludito, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos mañana en el Super Mini P.E.K.A., desafío.